¿Cómo es un supermercado en Pimentel, Lambayeque, Perú? Nos encontramos en el supermercado Super, extremadamente super original. Su nombre, acá está el logo para que usted lo pueda ver con mejor iluminación. Es un supermercado bien al estilo, bien salsero por lo que vemos. Y vamos a ver, es un supermercado, no es una cadena que yo no conozco, es un supermercado único, auténtico, auténtico no sé si es la palabra, es único que yo sepa. Pero en todo caso, voy a preguntar, cuando yo esté tácitamente autorizado a filmar, ahí voy a preguntar algo, porque ahorita como que yo entro a los supermercados por el trauma que me ha causado Lima. Muy bien, entonces acá vamos a ver, el primero que vamos a ver entrar es el tema de los alcoholes. Alcoholes, por supuesto, yo creo que lo que más va a haber siempre acá es ron, en playa, porque estamos en la rueda de Pimentel, es un balneario, entonces playa, juerga, va a haber ron en su gran mayoría. Y aquí vamos a encontrar también el pisco, que está más o menos compartido. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, entonces, ¿ya estamos? ¿Todo muy bien? Qué bueno, gracias. Escúcheme, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el trago que a usted más le gusta? El tabernero puede ser un vino. Vinito, el vino, epa, muy bien, perfecto, su vinito. Y acá va a haber, como le está explicando, diferentes partes, ¿no? También cachaza, el vodka y otras. Mira, hay taberneros, lo que nos está viendo hablando el joven, en caja. Miren, se ve que ahora vino, ah, no, este es pisco, que tabernero es pisco. O sea, no, el vino en caja, el vino no se vende en caja, ¿no? El vino no, yo creo que como es algo menos, nunca he visto un vino en caja. Y que están vendiendo vino en caja a taberneros para poder vender vino por la gran competencia que tenemos con Chile y con Argentina. Pero no, no creo que esa sea la forma de vender vino en caja. El vino creo que no se vende en caja nunca, es solamente en botella. Y lo que yo quiero filmar en este momento, como ya estamos tácitamente autorizados para poder filmar, vamos a empezar a filmar los productos chiclayanos por excelencia. Mire usted, esto está alucinante, ah. Esto yo no lo conocía, señores. Es King Kong de Lúcuma, Bruning. Bruning es una marca muy antigua porque Bruning es un museo que es el, sospecho yo, el apellido de un arqueólogo o un historiador peruano. O espero no estar hablando de una tontera. Y mira, bueno, el típico es el de Majablanco, ¿no? Aunque creo que el típico es este, que es el de piña, majablanco y maní. Es el más clásico, pero mira, también hay de Chirimoya y hay de Lúcuma, ¿vale? Ocho soles. Acá los precios muy bien grandes y son creo que escritos a mano o no. Qué loco, ¿eh? Quizás son escritos a mano. Bueno, mira qué curioso, qué tal chamba de la gente. Y es más barato escribir a mano, sí, claro, porque los precios van. Pero por supuesto que sería mucho más caro si estuviéramos en el gobierno de Alan García. Tendrían que cambiarlo acá a rato. Yo soy, man, ya más amor, 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 yo soy. Nunca lo había visto. ¿De dónde es este yo soy? Obviamente peruana, pero ¿de qué parte del Perú? Y en inglés todavía dice, mira, de Lima. Ah, de la Universal, ¿la ha sacado una marca? Una, yo soy, esta es la más famosa, una de las más famosas que queda en Perú. Pero ahí dice la Universal, qué loco. ¿Y para qué han hecho una marca así de yo soy? Productos Estragel y Universal. Man, qué extraña, extraña combinación. Extraña mezcla. Bueno, acá está todo el tema de las galletas. Toda una serie de productos. Por supuesto, siempre usted va a encontrar en el Perú. Siempre va a encontrar productos principalmente del Perú. Y el segundo país que, digamos, nos provee, por así decirlo, es Chile. Pero son productos ya hechos en el Perú, ¿ya? Son productos chilenos. Es como que ahorita vaya la Inca-Cola a otro país. Es Inca-Cola. La hacen ahí, pero es peruana, pues. Costa es chileno, pues, ¿no? O sea, porque hay varias personas que manchón, no. La Inca-Cola ahora se hace en Chile. Y, o sea, por eso va a ser chileno. No, pego padre. No, pego padre. Y ahora vamos a entrar a la parte de... Acá la gente me sonríe. ¿Cómo se nota que no estoy en Lima? A la parte de todas las frutas. Mira, hay un poquito muy bien instaladito en el supermercado. O sea, bien chévere. Recuerde usted que estamos en un balneario, que es algo que tiene mucho más movimiento en verano. Hay gente que vive todo el año, pero la minoría, la mayor cantidad de gente que vive en Pimentel, viene, digamos, por temporadas. No la mayor cantidad de gente. El grueso se llena esto cuando es por temporadas. Cuando es todo el año, es mucho menos gente. Aunque, aunque hay que aclarar y decir de que Pimentel está solo 15, 20 minutos, 13 kilómetros, creo que de Chiclayo. O sea, debe a mucha gente que vive acá y va a Chiclayo a trabajar. No, yo no lo digo. Y todos los productos que vamos a encontrar acá, por supuesto, son, mire qué bacán. Acá estas son alubias, que no sé cómo se llaman. O sea, no lo vemos mucho por otras partes. Y acá hay todo el chifa, por supuesto, comida china. Porque comida china es parte de nuestra comida. Algún día viajaré o estaré caminando por un supermercado en Asia y veremos así comida peruana como lo vemos ellos de nosotros. Yo creo que no. Habría que emigrar a China masivamente, como lo hicieron ellos. Porque eso tiene que ver, tiene que ver mucho eso, por supuesto, ¿no? Nosotros, este, adelante caballero, por favor, estén en su casa. Y acá hay toda una serie de productos enlatados. Que estos sitúan, aquí en el Perú, todo es netamente nacional. Porque de Ecuador, que es el primer productor de estos productos en el mundo, parece que acá también se produce. Entonces, no se está comprando mucho de esa parte. Acá hay una marca extrañísima. Auténticamente peruana. Faraón. ¿No? Esas cosas son unas cosas extrañas. Timbar masbati. Esto, por supuesto, viene de la India. ¿No? El masbati es una cosa hindú. Esto viene de la India en general. Productos extranjeros también. A mí, mira, por eso ahí, yo no sé, porque el peruano no es mucho de comer con mí en duda, ¿no? Pero bueno, parece que tiene un buen arroz. Y ahí está el gran chalán. El chalán, ese es uno de los trajes típicos del Perú. El chalán, que es el de la costa peruana que tiene su poncho. Y otros, mira, ponen a la selección nacional. Ahora, ahora, como están ganando, los ponen. Porque antes, nada. Ahí está la selección nacional del Perú en los fideos, ¿no? Como diciendo, pues, para ser deportista tienes que tener fuerzas y energías, una cosa así, con esa idea, ¿no? Que me parece que es mucho más productivo que poner acá al Mickey Mouse o poner aquí al Batman, ¿no? Me parece que esto es un poquito más, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque el deporte es algo positivo. El fútbol, con sus pros y sus contras, es algo positivo para la sociedad, ¿no? No vamos a decir que no lo es. Pese a que a mí, personalmente, como usted bien sabe, no soy atractivo del fútbol. Pero como sí soy fanático del Perú, pues, todas esas cosas las aplaudo y que sigan ganando. Acá hay una serie de productos. Estoy tratando de buscar más productos extranjeros, pero yo en ese momento me estoy dando cuenta de que, en realidad, por ejemplo, en Urbamba, ¿no? O sea, comparar esas malditas comparaciones. Como hay más extranjeros vindo en Urbamba, hay más productos extranjeros. Aquí, es más, local, nacional, ya no hay tantos productos extranjeros, ¿no? A menos de los que se pueden ver en este supermercado, por supuesto, ¿no? Y ahora vamos a enfocar este tema que es muy común en muchos supermercados del mundo, lo van a parecer muy chévere, que es cuando tú no quieres comprar los productos anteriores que están, digamos, en un kilo, con una bolsa, que hay un gasto en la bolsa. Hay todo un tema. Viene ese tema que ahora es más ecológico, ¿no? Y creo que es más económico también. Entonces, tú compras solamente lo que necesitas. Ya no tienes que comprar la bolsa entera. Me parece que para las personas que viven solas o qué sé yo, es algo mucho más positivo. Entonces, nosotros, como estábamos hablando de ecología en un momento, nos topamos con el peor enemigo de la ecología nacional, en el Perú, la riquísima comida peruana, viene en estas antipáticas envases que creo que es uno de los peores, lo que menos siempre se desintegra, es más contaminante que el plástico, es el tecnopor, le decimos nosotros, ¿no? En cada país tiene un nombre diferente. Es una mierda, es como, es terrible, ¿no? Acá está todo, esto es bueno para las fiestas, porque así son los supermercados, ¿no? En todo caso, yo no quiero criticarse, es buena onda que me dejó de estar al supermercado, hay que filmar. Pero todos los supermercados del mundo, no todos, pero la gran mayoría, menos de los de Dinamarca, esos lugares así extraterrestres, ahí es algo diferente. Holanda, ahí sí es distinto. Adelante, señora, por favor, está en su casa. Te cobran la bolsa porque dicen que ellos quieren cuidar la ecología y la conservación del planeta, pero casi todos los productos que venden son plásticos. Yo no voy a hablar por ese supermercado porque no es una cadena, pero yo creo que en los supermercados, por ejemplo, Plaza Vea, Vivanda, Wong, no venden este tecnopora. Creo que esto ellos no venden. Porque esto sí es fuerte, esto es un tema bien, bien, bien jodido, ¿no? Yo creo que ellos no. En todo caso, usted que va más seguido a los supermercados peruanos o los supermercados de su país, su supermercado está vendiendo este material, si es así, debería dejar de venderlo. Es más, deberíamos dejar de usarlo. Podemos encontrar en otro supermercado peruano, en otro minimarket peruano, un display de corona, pero en este caso es aún más grande. Acompañada de una musiquita tropical, costera, latinoamericana, total. ¿No? Mira qué chévere, la corona está metiendo fuerte. La corona es una cerveza que a mí, no sé si me gusta mucho la palabra, pero como yo amo mucho México y he vivido, no en México, pero cerca, mexicanos, mucho tiempo, siempre yo he tomado corona o sol. Me parece que es una cerveza muy chévere. Ahora, competir en el Perú con cervezas nacionales es todo un reto, señores, es todo un reto porque acá la gente es bien chelera, cervecera. Yo no sé si va a ser más barato para ustedes traer las cervezas desde allá para acá. Yo creo que acá la cerveza mexicana la están tomando más como una cosa así como fresona, ¿no? No como, ay, mira, yo tomo corona, le meto su limón, más que por allá de querer simplemente tomar chela, ¿no? Me da la sensación, sobre todo por esos displays tan elegantes que estoy mirando yo, tan bonitos. Acá vemos una serie de productos embutidos, mira acá embutidos, pero que yo no conozco algunos de esos. Por ejemplo, yo no sé lo que es. ¿Es un hígado? Qué loco, qué raro, nunca había visto, no sé, no sé, no sé, relleno. No, es relleno, relleno, claro, es como una especie de, ¿cómo se llama esto? De hot dog grande, pero relleno de otras cosas. No hot dog, pues nada que ver, ¿verdad? Un embutido, es un embutido. Y acá hay una serie de productos cárnicos, que yo no los veo tan frescos, pero no le importan. Y aquí está todo el tema de, porque en estos supermercados, por supuesto, venden toda una serie de productos. Aprovechan el salto y venden toda una serie de productos, ¿no? Este, para la casa y qué sé yo, ya bastante, muy bien surtidos. Ahí están los famosísimos chifles, orgullo de todo el norte del Perú. Los chifles codeándose con los vasos. Jamás se imaginaban esos chifles que iban a estar compartiendo espacio con vajilla en un supermercado. Qué loco. Y ahí está, bueno, el tema de las chelas y vuelve a estar, mira, la corona está bien presente, ¿ah? En todo el Perú, esa corona, mira, acá hay otro display, bien bacán. Y están haciendo así como, maña, del ritual, del lime ritual, lo han puesto en inglés. No te digo que es, corte el limón por la mitad, corta la mitad del limón en cuatro partes iguales y retire el... Ahí está, esa es la novelería, pues, y lo pone en inglés, ah, mire tú. Señores mexicanos, o señores, esto, ¿quién ha puesto en inglés? ¿Por qué lo hacen así? Ustedes son ídolos nuestros por su hispanidad, no por su gringada. Contar, lo que no nos gusta es que estén tan cerca de Estados Unidos. Si no, sería mucho mejor. ¿No? Bueno, bueno, México, pues, es el ejemplo de haber sido, de unirse, ¿no? Lo que Sudamérica no hizo. Y Centroamérica tampoco. Ellos sí se unieron muchas culturas, muchos idiomas, muchas personas en un solo país. Bueno, ahí está, por supuesto, como corresponde, el lugar de mascotas. Todos los supermercados tienen que tener sus mascotas. Y acá un tema de juguetes, poquitos juguetes también, para niños. Entonces, ahora nosotros vamos a salir. Mira, para ser domingo hay bastante gente en el supermercado, ¿no? Y, muy bien, entonces nosotros, como le decimos en todos los supermercados, como le decimos en todos los supermercados, no. Como les digo, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.